¡Hola, hola! Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de Cuentos para el Alma, donde te traemos pequeñas grandes historias, listísimos para el cuento de hoy. ¡Vengan, acompáñenme! Margarita, la Margarita enamorada Érase una vez una Margarita. Tenía ya pocos pétalos, pero lucía feliz como si estuviera completa. Las niñas del vecindario, usualmente las más enamoradas, se acercaban a ella para preguntar si el niño que les gustaba las quería o no las quería. Un me quiere, no me quiere, no me quiere, me quiere, era prácticamente la canción de cuna de Margarita, la Margarita. Pocos pétalos le arrancaban las niñitas, pues ella rápidamente cuando iban a quitarle el segundo o tercer pétalo, siempre les decía. Mi niña, si te quisiera realmente, no tendrías por qué arrancar mis pétalos preguntándome. El amor se siente. Mi niña, el amor se vive. El amor no se pregunta a las flores como yo. Al contrario, el amor hace que veas flores por todos lados. Siempre que Margarita, la Margarita, les decía eso a las niñitas, la soltaban. Pues comprendían la verdad de que, para saber si nos aman, no debemos deshojar ni dañar a nadie. Mucho menos a Margarita, la Margarita siempre enamorada. Ahora bien, niñito, ¿qué te hace pensar y hacer esta pequeña gran historia? ¿A poco no nos deja muchísimo para reflexionar? Pero sobre todo, lo que nos mueve a actuar. Niñito, acuérdate de decirle a tu papi o a tu mami que le den seguir para que cada semana ya aparezcan los cuentos de manera automática. Y también, por favor, comparte este programa con todos tus amiguitos, tus vecinos y hasta con tus primos. Te espero la próxima semana con un nuevo cuento. Que Dios te bendiga muchísimo.